que les acompañe, el primer número será el establecimiento ganador bueno aquí me están sugiriendo que sean tres si aprueban, levanten la mano todos en aprobación no, no aprueban, no aprueban, es los que están de acuerdo que sea el primer número que me levanten la mano, de aprobación, de acuerdo por unanimidad, ustedes han dicho que es el primer número voy a preguntarle el nombre al niño Manuel, aquí hay un sobre y a quien se lo vamos a dar cierra los ojos, cierra bien bien los ojos y estira la mano, estira la mano, saca solo el número suelta, suelta ese número, suelta ese número volvemos a tomar otro número otra vez, otra vez no, tampoco, tampoco, tampoco suelta ese número, suelta ese número hoy sí, hoy sí vamos Manuelito, hoy sí bueno, y el número, ¿dónde están los directores? desaparecieron si no se ponen de pie vamos a ver a los directores de acuerdo y hay un número ganador y es el número dos dos número veintidós que lo tiene ¿de dónde? ¿de dónde? vengase, vengase ¿de cuesta vecino?